Rechazan cooperativas pesqueras a ampliación de la vida de caracol rosado en Quintana Roo, la cual concluye este 28 de febrero. Eric Chicum, secretario de la cooperativa Langostero del Caribe, puntualizó que no permitirán que la restricción de aprovechamiento del molusco se amplíe por dos años más, debido a que durante los cinco primeros años de prohibición no hubo vigilancia para evitar la captura ilegal de esta especie. La gran problemática es y será, mientras no pongan parte las autoridades, es la pesca del caracol rosado. Siguen activos y tenemos una vigilancia completamente nula. El secretario de la cooperativa Langostero del Caribe señaló que las pérdidas para la agrupación tras solicitar la veda por cinco años fue superior a los tres millones de pesos y que ante la falta de vigilancia de las autoridades como la Profepa y la CONAM, este recurso fue aprovechado por pescadores furtivos, por lo cual rechazan un nuevo periodo de restricción, pues aseguran no existe voluntad de las autoridades para poner un freno a la pesca ilegal de caracol. Nosotros no estábamos de acuerdo, no se amplía la veda. La CONAM, la dirección de la reserva de la biósfera, está de acuerdo con nosotros y nos apoya en pelear que a partir del momento que se abra la veda aprovechemos el recurso. Nuestro esfuerzo que hicimos por ponerlo en veda cinco años prácticamente no sirvió para nada. No sirvió para nada porque nosotros si dejamos de ganar ese dinero que es una buena cantidad, más de tres millones de pesos la cooperativa dejó de ganar, los socios, y ellos sí lo siguen aprovechando. La captura del caracol rosado en Quintana Roo podría ser autorizada en los próximos días o meses, ya que las autoridades consideran una recuperación del molusco, sin embargo, especialistas e investigadores como Ecosur han considerado la necesidad de extender la veda que por dos años más. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.